¡Oh, buen día! ¡Pero qué rayos! ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué estás tan grande? ¡Pareces una montaña! ¡Bueno! ¡Qué pedo! ¡Pareces Godzilla! Todo le queda muy pequeño. Ni siquiera no lo había notado. ¿Leo? Rafa cada día crece más y más. No puede ser normal. ¿Por qué solo yo lo noto? ¿Qué? ¿El cuerpo de Rafa está más grande? Pero vivimos todos juntos. ¿No deberíamos notarlo? Somos adolescentes, Leo. Estamos en la etapa de desarrollo. Podemos crecer más. Solo tú lo haces. ¿Al día siguiente? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Leo! ¡Buenos días! Estoy seguro que está más grande de lo habitual. ¿Acaso Rafa está más grande? ¿O eso? Su tamaño cambia más a lo largo de las misiones. No sé. ¿Por qué? Pero estoy seguro que... ¡Buenos días! ¡Chicos! ¡Les traje algo super! ¡Es una broma, ¿verdad? ¡Aún estoy dormido! Parece que su factor de crecimiento se descontroló un poco. ¡Leo! ¡No seas grosero! ¡No seas grosero! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Ya se convirtieron en una montaña?!